Terminado el partido, se ha terminado amigos, la fiesta del fútbol. Precisión y contundencia de los delanteros para sellar una goleada inolvidable. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego La Torre, quien les habla, Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!